Hemos estado jugando al paintball Como su propio nombre y mi caso Bolas de pintura Pero yo tengo una pregunta Con esto del paintball ¿Qué se consigue? ¿Aquí se liga o algo? No, no se liga porque no se ve la cara Básicamente, si liga es de olfato Puede ser, pero de visualmente Lo que te quedas con caras De tía buena no, depende Va a ver, si eres feo con la máscara Yo he ligado He ligado cuatro chicas porque no me veía en la cara Ahora, luego he quitado la máscara Y he salido corriendo así como Como cerdas en celo A mí me ha pasado como en la discoteca Solamente se me acercaban pelotas Descarado Bueno, básicamente Hay que dar Bolasos al cuerpo A discreción Y sí, y pica Pero no pica de Pikaimovich A Cora no le han dado ni un bolazo Esto que tiene todo esto es que se ha manchado antes Sí, yo soy pintor de brocha gorda de profesión Y este es el mono con el que yo trabajo normalmente Yo soy compañero que no hace nada A mí no me han dado Te he pintado un chaletillo ahora de naranja El dueño un poco raro me ha dicho Esto lo quiero, esto es de naranja Que me pone el color Digo, pues de naranja El dueño también es un poco cerdo, ¿no? Te ha echado Emanence Ahí, ¿no? El paleta Este es el que trae aquí, la mezcla Para poner un ladrillo Yo vengo para arriba, para abajo Que si me lo condones para abajo Que si me lo condones para arriba, ¿sabes? Entonces, pues Yo alimento a la gente A los gorrinos Bueno, entonces esto tiene un punto de vista Guerrístico Armamentísticamente hablando De cubrirse Correr Apoyo Y todo eso Y no hay UV ni nada No hay rachas Y bueno Y a sobrevivir Surviving warfare Se llama Ya sabéis, chavales Aquí menos Call of Duty Y más guerrilla In life ¿In real life? Y Cora lo hace, tío Que se muere pa' cuerpo ¿In real life? Está muy fuerte Efectivamente Más fuerte que los libores verdes Me da vergüenza